Un equipo de Antena 3 Noticias avanza en coche por esta carretera de la laguna. Las casas que se ven a ambos lados por el momento no están desalojadas. Un poquito más arriba, unos 50 metros hacia arriba, están todos ya desalojados y después si la lava viene o tiende a venir hacia acá pues ya nos toca a nosotros. Solo se puede acceder hasta aquí. A partir de este punto es zona de exclusión. Hemos entrado en casa de Alberto. Desde allí se puede ver el volcán y el avance de la colada perfectamente. Alberto cuenta las horas. Mientras espera noticias dedica el tiempo a quitar la ceniza de la azotea. Lourdes también está preparada para lo que pueda ocurrir. Y Francisco no solo sufre por su casa, también por su trabajo. Detrás tenemos la finca de plátano que está bastante fea, afectada por la ceniza que ha caído. Unos vecinos que miran muy de cerca el avance de la colada y como consecuencia el futuro de sus casas.